¡Listo! Se abrieron las puertas, es parejita la salida en la segunda carrera, sin embargo ahora está quedando con retrasos. New Saber queda en el último puesto a la punta, Sky Who va a luchar fuerte junto a Príncipe Andrés en el centro y por tercera línea. Líneas internas ahora buscando primera línea, lo viene haciendo el Tije. Para la cuarta casilla, Beto Bombo en el quinto puesto lo hace King Fenix, la sexta colocación la tiene por la baranda. El número uno, Freely, seguido de Freely, intenta avanzar, Gran Tatú en el séptimo, penúltimo para JM, cierra filas New Saber en el último puesto. Así cubren los primeros cuatrocientos en veintitrés segundos, cuatro quintos, fuerte pelea por la primera colocación, Sky Who por fuera. El Tije adentro, Sky Who destaca de nuevo en la punta, cuerpo y un cuarto sobre el Tije que queda en el segundo, Príncipe Andrés en el tercero, King Fenix en el cuarto. Beto Bombo posteriormente lo hace por la baranda, Freely quedando, Gran Tatú quedando junto a estos en los últimos puestos. El ejemplar JM se avecina ya al giro de la curva final, los ochocientos los cubren en cuarenta y siete segundos. Dos quintos se interesan ya en terrenos de la recta definitiva, Sky Who está en punta, amenaza con ganarles de punta a punta. Ahora se lanza afuera en los finales, corriendo con mucha fuerza el número uno, Freely, está pasando a dominarles la competencia, pasó a dominarles Freely. En el segundo, Sky Who por el tercero, Beto Bombo, restan cincuenta para la meta, sigue enemigos, no lo alcanzan, imbatible el uno, Freely. Sky Who por el segundo, Beto Bombo en el tercero, cuarto, King Fenix. Para el quinto lugar, junto a estos, el dije, posteriormente en las restantes colocaciones, New Savior, JM, Gran Tatú, Príncipe Andrés en el último puesto.